¡Eve! 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 Es una rueda coeris brasileña, es hembra y es cubrita Se va a perder ¿Me enseñas a hacerla por favor? Se va a perder esta Se van a perder Se van a perder ¿Las jueces por favor? ¿Te gustan manipular las jueces? No hay ningún problema, ¿eh? Se va a perder Se va a perder Se va a perder ¡Que me muerde! Sí, Gariaz me alcanza Esta es una boa Con su papel Está muy bonito. Es una constrictor, constrictor norte de Brasil, en Brasília. Es que en especial a mí las bodas constrictor, constrictor siempre me han gustado por ello. Las demás son muy bellas, mejor yo de las dos, pero las constrictor, constrictor y los contrastes son muy fabulosos. La cabeza, la forma de cabeza, sobre todo esta, especialmente la cabeza es algo que el tamaño es muy proporcionado al cuerpo, si lo ven. La forma de flecha es la clásica de ese ser, que le habla por su belleza. Esta le decimos, la voy a Batman. No sé si la ven. No se alcanzan a ver los lobos como de Batman. Tiene lobos muy, como si fueran lobos, pero son picos de muda que se le llaman muy precisos. En cuanto al patrón, es muy exacto. Pero no voy por esto porque realmente el patrón es muy exacto, porque las demás son muy bellas. ¿El público está de acuerdo? Sí. Está muy bien. Ha 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 ha...